Milo, el gato malo, tiene dientes que parecen cuchillos, uñas que parecen tenedores y una mirada que realmente da miedo. Los ratones corren con solo ver su sombra y los perros desde los más grandes hasta los más chicos, también la gente cuando lo ve cruza la vereda de enfrente, por las noches sale a pasear por los tejados y algunas veces hasta la luna se esconde. Ya todos duermen, nadie lo está mirando, pero Milo parece estar enojado por algo. Una tarde, remoleteando en la vereda, se desperezó y abrió la boca en un furioso gustazo. ¡Tenés una caries! exclamó un señor con un guardapolvo blanco y un maletín negro. Milo se sorprendió, tanto que se quedó quietito mirándolo todavía con la boca abierta. El señor sacó de su maletín unos aparatos y empezó a trabajar en un diente. No hay que comer tantos caramelos y es conveniente lavarse los dientes todos los días. Luego de unos minutos le dijo, listo, trabajo terminado. Milo se sentía tan aliviado que no tuvo más remedio que despedirlo con una sonrisa. Los vecinos que lo conocían no estaban acostumbrados a verlo sonreír porque Milo nunca sonreía. Estaba tan contento que no podía parar de ronronear y al verlo jugar, como todos los gatos, todo el mundo supo que no era un gato malo. Que el maro era el diente. Que el maro era el diente.